Que muera quien te viste en el colo alto Que por favor que en el pelo estén bien en la cara Ustedes ya saben bien las cosas que a mi me encantan Cerveza, mujeres, perico, boca, cristal Y esta gente libre de mi madre, que mucha cerveza era Y la chamba no me gusta Cigarros al poro mayor, y dos que lloran a bailar Que hoy llegará al infierno por ser una gran pachaca Sería un llamo muy especial Estar otra vez reunido Con la venta que yo quiero Y con mis grandes amigos Y que al poder de la puerta Tomando cerveza un vino ¿Y si no vino? ¿A qué chamba vino? ¿A tomar cerveza? ¿A cerveza? ¿Anda de broma? ¿Anda de palas? ¿Anda de palas? ¿Nomás trabajando está enojado este hombre? Debería haber sido promotor para que no hiciera nada ¿A cerveza? ¿A cerveza? ¿A cerveza? ¿A cerveza? Que seguimos avanzando, Mariette ¿A le voy a dejar rápidamente para que no hiciera nada? ¿A cerveza? ¿A cerveza? Me buscaban por un meñoso Me chacaron varias muertes Con la empresa fulina Y como si fuera poco Esta risa me ha chacado Si eres pobre que humilde a la gente Si eres rico que trata muy bien Una viva que se mete a la magia Porque pobre ya no piso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costarle le pagan al bello Todos le dicen ese generario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo puede divertir Se cobraron todos sus desprecios Nomás porque en el carro de la noche Ya lo vengo diciendo de peso Lo persigue el gobierno de los machos Pero él no deja de trabajar A lo saque de bajar al rato Y regresa con un dineral Que recibe a la nena de de arriba Y los ponga como de hogar ¿Quieres los viejos? Eso, muchas gracias Nos tenemos que retirar Que los ayudan en su casa